Conozcamos la función rastreado de autofoco en el Galaxy S7 y S7 Edge. Primero ingresamos a la cámara, luego ingresamos en los ajustes, buscamos la opción rastreando AF y la activamos. De esta forma, la próxima vez que estemos grabando video, simplemente es cuestión de tocar en un objeto y el Galaxy S7 o S7 Edge lo va a seguir y lo va a mantener siempre en foco. No te olvides de revisar la descripción para conocer más sobre los Galaxy S7 y S7 Edge.